¿Qué es la Universidad Audiovisual? Charlando con Susana Trimarco, la necesidad para que la población tome conciencia era importante que hubiera algún proceso de debate respecto a alguna herramienta audiovisual que en poco tiempo nos permitiera difundir lo que es la problemática. Como obviamente tenemos una universidad que está comprometida con la producción audiovisual y además tenemos la suerte de tener a un vice decano que es director de cine, empezamos a charlar con el nene Molina, con el decano, con el rector y enseguida obviamente tomó fuerza, comprometimos a varias organizaciones, a la Cámara de Diputados, al Consejo Municipal, a la Fundación por supuesto María de los Ángeles y bueno, empezó a tomar color y nos pareció interesante además que creativos de nuestra ciudad, que a lo mejor no sabían ni lo que era la trata de personas, tuvieran que salir a investigar para generar el guión, a consustanciarse con la problemática que sea un concurso de guiones y que después el dinero sea para poder realizarlo. La idea madre de nuestro trabajo siempre fue no caer en golpes bajos ni en la violencia explícita que apareja al tema de la trata de personas. Es muy sencillo y a la vez es una pared que aleja al público de la posibilidad de sentirse identificado con las víctimas de trata de personas. Entonces empezamos pensando acerca de las fotos que son el único contacto que tiene el público en general con la víctima de trata de personas, esa foto que se difunde por todos los medios de comunicación que probablemente se va lavando en cuanto a su contenido y también en cuanto a la fotocopia, la fotocopia de la fotocopia que se le van borrando los rasgos y volver a recuperar esos rasgos, esos detalles pormenores de la vida cotidiana de una persona que fue víctima de trata de personas, que está desaparecida y que la están buscando. Lo que se trabajó en el spot básicamente es sacar la objetalización de la persona, que deje de ser un objeto de la persona. Por eso se buscó que sea una simulación de una compra de muñecas que es algo comercial. A la vez también lleva al ser la muñeca y la nena y a la prostitución, pero la trata de personas, como decía hace un rato, no es solamente trata de mujeres para prostitución, sino también que es para trabajos ilegales, para trabajos esclavos y otras cosas. Se lo está tomando como un objeto a la persona y es lo que buscamos combatir con ese spot, por lo menos. Como es un delito muy complejo no tenemos estadísticas. Lo que sí tenemos es que ha aumentado la cantidad de denuncias. En realidad eso se debe a dos factores. Obvio porque el delito ha crecido, como en todo el país y en el mundo, te diría. Pero también porque la sociedad ha tomado más conciencia. Entonces se anima a denunciar y a denunciar rápido. Y eso a nosotros nos facilita que el Estado pueda ponerse a la altura de las circunstancias. Las primeras 24 horas cuando una víctima desaparece son fundamentales para poder encontrarla. Y para que el Estado pueda movilizar todas sus herramientas para hacerlo. Eso solo puede suceder si el familiar, el amigo, el novio, se anima y denuncia rápido. Y encuentra los resortes necesarios para poder hacerlo. Esto sirve para eso. Para que toda la población pueda tomar conciencia de que ante la cual cualquier duda denuncie. Si después se fue con sus amigas, se fue con el novio, en realidad no sucedió nada, bienvenido sea. Pero si está la mínima sospecha es muy importante denunciar para que el Estado mueva los resortes necesarios para poder encontrarla. ¡Gracias!